Una estrategia que hizo la diferencia. California fue el primer estado en Estados Unidos en imponer estrictas medidas de contención para frenar la propagación del nuevo coronavirus. El gobernador impuso el confinamiento de sus 40 millones de habitantes el 19 de marzo, cuando se registraban oficialmente solo unos mil casos con 19 muertos. California ha estado realmente a la vanguardia sobre establecer regulaciones y legislación para mantener a la gente segura en casa, promover el distanciamiento social, cerrar comercios, cancelar conciertos y grandes eventos, e incluso también en términos de animar a las personas a usar mascarillas de tela. Y todas estas cosas juntas marcan una gran diferencia. Esa ha sido una gran razón por la que hemos visto una diferencia en cómo se ha propagado la epidemia en California en comparación con Nueva York. Aquel 19 de marzo, Nueva York tenía 5.000 casos y las autoridades esperaron hasta el día siguiente para imponer las primeras restricciones de movilidad. Y mientras allí la pandemia ha dejado 10.000 muertos y los servicios de salud y morgue abarrotados, en California la situación parece más contenida, ya que las muertes no llegan a 1.000. La situación no está controlada y Los Ángeles reportó el martes un récord de 40 muertes en 24 horas. Pero el número sigue siendo mucho menor a la Gran Manzana, una ciudad dos veces más grande, donde se registraron 800 fallecimientos en el mismo periodo. Nadie tiene una respuesta perfecta a esta situación y todos aprendemos en tiempo real. Este es un virus nuevo para la humanidad y no entendemos lo suficiente. Estamos haciendo lo que podemos para proteger tantas vidas como podamos. Y no creo que haya muchas personas dispuestas a decir, bueno, estoy dispuesto a sacrificar mi vida por la economía. Esta especialista en el virus del ébola dice que basta con mirar los datos globales para comprobar que los lugares que pudieron implementar el distanciamiento social y quedarse en casa temprano son lugares que han podido aplanar la curva mucho más fácilmente que aquellos que no lo hicieron. Y recomienda que en todo el mundo esté prohibido salir de casa sin cubrirse la cara.